Muy buenos días, chau, chau a todos, por la bendición que nos da de comenzar un nuevo día, por la bendición que nos da de comenzar una nueva semana, por la misión de comenzar el primer día del año, por la bendición del primer mes de este año y por todas las cosas que todavía nos da. Muy bien, vamos entonces, como todos saben, comenzamos el primero del mes, ¿verdad? Hoy es el primero del año, hoy comenzamos un nuevo año según el calendario judío, bíblico, y recuerden que hay dos celebraciones, una que se llama Shosh Hashanah, que es la cabeza del año, la creación del sol, que es cuando comenzamos, cuando fue creado toda la creación, en Génesis. Entonces, la otra, y entonces la otra, el comienzo del año, el primer día del año, pues comienza hoy. También comenzamos en Medeniza, como lo hablé, y comenzamos una nueva lectura, la lectura de Vahetra, Levítico, que ya cerramos, con muchas bendiciones, ya dos libros, y comenzamos con un nuevo, ¿verdad? Con una nueva, este, libro esta semana, para seguir, ¿verdad? En crecimiento. Vamos entonces a hablar sobre la felicidad es tu elección. ¿Qué se trata? La felicidad es tu elección. Bueno, hay que saber que es hora de dejar de acusar, y esto es lo primero que debemos saber. Cuando nosotros estamos acusando a otro, perdemos más energía que cuando no acusamos. Entonces, no es bueno acusar. ¿Hé? Tiene siempre misericordia. Todos nos equivocamos. De vez de acusar a una persona, ayudémosle. Usted sabe que, entiende, que, que, que usted debe, que usted pensaría. Cuando usted, usted tuviera en el zapato de esa persona, o en cualquier zapato, y usted tuviera un problema, ¿cuál es lo que usted pensaría, o desearía que los dimicieran con usted? Que lo ayudara. Debe de criticarlo, de acusar. Ayúdenlo. Entonces, usted pediría lo mismo. Antes de nosotros, siempre hay que saber pensar qué es lo mejor. Es lo que yo deseo que estuve en esta posición. Culpar a otros, ser el mártir de la relación, o pensar que siempre es el otro, que siempre el otro está equivocado, es perder nuestro tiempo y energía. Así que, culpar a otros no va a sacar nada. Sentirte mártir de todo a personas que le gusta hacer mártir. Usted lo sabía. Y hay personas que, que, y dice, no, tú me la desculpa, y no quieran. Mire, para mi abuelita, ¿verdad? La pasada con ella sabría decir, mi abuelo, que los problemas son causas de dos personas. En una relación, siempre son dos causas de dos personas. No hay un problema. En el problema de la familia, también. Los problemas de los hijos, también. Siempre hay una causa. Los problemas con los demás, también. No, el problema no comienza con uno, cinco, dos. Tiene que haber otra persona para tener un problema. Así que, mejor no nos sintamos mártir en una relación, en nada. Y pensar que todos, que los demás están equivocados y que yo no tengo, ustedes no estoy equivocado, está mal. Todos nos equivocamos. Y es mejor sentirnos que nos equivocamos a sentirnos perfectos. Porque cuando nos sentimos perfectos, estamos realmente equivocados. Podemos acusar a nuestro jefe, pareja, suegra, o karma, por nuestra infidelidad. O podemos decir que elegimos nuestros sentimientos y que nadie nos puede obligar a escoger la tristeza. Pero todo esto está escogiendo la tristeza. Si una persona te dice, estás equivocado, estoy bien, gracias. Estoy equivocado. Y aprendí, aprendí mucho. ¿Sabes? No tiene que, no tiene que estar en argumento. Hay otras personas que le gusta, otro tipo de personas que le gusta que usted esté peleando con ellos. ¿Te gusta que usted esté peleando con ellos? Mejor decirle a la persona, no, tú estás equivocado, eso es lo que ellos quieren, que tú sigas el mismo juego. Dejemos ese juego para un lado. Una vez que aceptemos que la felicidad es una elección, comenzaremos a ser dueños entre vidas. ¿Sabes qué? Nadie te, ¿verdad? La felicidad es tu elección, nadie te la puede quitar, pero si tú quieres jugar el juego de la otra persona, o te hiciste Marti, o acusar a los demás, o estar, decir que los demás están equivocados y que tú no, y que estás de ser, ¿verdad? El que siempre sale bien, no. Para una persona también resolver, ¿verdad? Una persona resolver, necesita resolver problemas de los dos. Yo no puedo resolver un problema si yo no te la, si yo no te sueldo el de los dos. Y busquemos la felicidad. En el momento en que podamos comprender que esto es cierto, empezaremos todos a asumir la responsabilidad por nuestras acciones y así estados de ánimo. La vida es demasiado corta para pasarla en un estado crónico y de infelicidad. Así que pensemos mucho, la felicidad es muy importante. Seamos felices. Hoy tenemos grandes cosas que podemos celebrar, comenzar el nuevo año bíblico, el primer día del año, comenzar el nuevo mes que es Nisan, es un mes de milagros, Nisim, y continuar, comenzar una nueva semana, comenzar un nuevo día, comenzamos con un nuevo libro en la Torah, entonces es el libro Biker. Entonces, hay que mucho que celebrar y mucho que vivir. Que tengan excelente día. Nos veremos pronto en el próximo video. Atentos.